El Incofer contrata todos los servicios que brinda y hay pocas maneras de controlar los denuncias su jerarca. Una ofensiva contra opacidad fiscal plantea que empresas en Europa informen sobre sus ganancias. Algunas agresiones a indígenas quedan impunes, reconoce ministra de justicia. Hoy es martes 12 de abril y estas las noticias buenos días. Los maquinistas que manejan los trenes y las personas que venden los triquetes en la boletería no son empleados del Incofer. Esto produce grandes inconvenientes para que la institución controle el cumplimiento de sus deberes, reconoció su jerarca Guillermo Santana este martes en el programa Nuestra Voz. Tener maquinistas contratados en una empresa, una sociedad anónima laboral, nos está haciendo ver que hay grandes inconvenientes. La Comisión Europea presentará este martes una serie de medidas para limitar el recurso de las multinacionales a los paraíses fiscales, una reforma elaborada antes de que estallara el caso de los Panama Papers. Varias agresiones que han sufrido personas indígenas en sus territorios han sido denunciadas y no han sido atendidas como se debe, reconoció la ministra de Justicia y Paz Cecilia Sánchez este martes en el programa Nuestra Voz. Hay varias agresiones que han sido denunciadas y no han sido atendidas como se debe.